Y tras su regreso a México, al ser declarado persona non grata por el gobierno peruano, el embajador Pablo Monroy aseguró que honró la larga tradición de asilo político al resguardar a la familia del expresidente Pedro Castillo. Escuchemos al diplomático. De la embajada, tras los sucesos del 7 de diciembre, fue, por supuesto, honrar la larga tradición de asilo por parte de México, de asilo político para aquellas personas extranjeras que tengan temor por su vida, por su integridad física o por su libertad. Una de las tradiciones más humanistas, más pacíficas, más nobles de la política exterior mexicana. Pablo Monroy dijo que su objetivo principal fue velar por la seguridad de los mexicanos en el Perú luego de las manifestaciones y bloqueos de vías tras la detención del vacado mandatario. Ha podido regresar a México o bien se encuentra en Lima, próxima a regresar a México o quedándose unos días más en condiciones de seguridad. Entonces, ese primer objetivo de estar cerca de nuestra comunidad, de protegerlos, de asistirlos, pudimos cumplirlo.